Vamos con el otro Ese lo hago yo, Sabrina Y vos haces el otro, el F, dale Nos vamos turnando Dice R Es un rectángulo Esto es A B R tiene cuatro nodos Bien Fuente falso Ahí vamos a ver Bien, de nuevo Uy, cambié la cámara Le bajó la calidad y creo que lo Vemos medio fumado El pizarrón medio que se ve borroso No, porque me cambió la calidad De la cámara El HD Claro, pasó HD Y tengo lag ahora Buen No sé qué pasa No se ve nada ¿Querés pausar la grabación y volverla a comenzar? No, porque ya desde hoy Está haciendo eso, bueno No se ve nada, nada, nada Se ve un toque Borroso nomás Ahí se ve un poco mejor, capaz Sí, porque antes hace más zoom la cámara Y ahora, no sé, se puso un HD y como que te aleja Incluso me queda medio lag Lo que estoy hablando Bueno Vamos igual con esto Entonces dice R es rectángulo Si R es rectángulo Sí El profe lo arregla El profe se le congela siempre Te colgaste 10 segundos se congeló Ahí volví Sí Sí Bueno, bien Entonces decía R es rectángulo R tiene cuatro lados congruentes ¿Está? Ok Bien Si quieren un truquito para saber si es suficiente De primera Confirmando esto Se tiene que dar sí o sí esto Claro Digamos, como truquito Para uno saber Si yo confirmo esto Sí o sí se tiene que dar esto Si es suficiente Pero no alcanza Porque puede darse Que se dé un bicondicional Y ya la cosa se complica ¿Estamos? Pero bueno Entonces empezamos Probamos A entonces B B entonces A En el primer caso sería Si R Es rectángulo Entonces R Tiene los cuatro lados Congruentes Eso es falso Consecuente es falso En realidad Que sea verdadero Puede pasar Que esto sea verdadero ¿Está bien? Pero no tiene sentido El cuadrado es un rectángulo Claro Decimos cuadrado Sí, se cumple Sí, sí Claro Pero sería un caso particular Claro Siempre que hablan de rectángulo Ya es rectángulo El rectángulo sí o sí Esto se tiene que dar No, yo le estoy dando Las opciones No, no, claro Si le buscamos La quinta pata al gato O que sea que Claro, viene con trampa Viene con trampa ¿Este qué puede ser entonces? ¿Qué pensamos entonces? ¿El rectángulo que conocemos todos O el rectángulo cuadrado? Claro Es la trampa Claro Ahí el dibujito es un rectángulo Muy bien Entonces Rombo Rombo Perfecto Pero esto puede ser entonces ¿Verdadero o falso? Claro Y entonces Recuerden que sí o sí Esto tiene que ser qué? Verdadero Entonces sí o sí ¿Este cómo tiene que ser? Este tiene que ser verdadero Conclusión ¿Me sirve? No No, no me asegura La veracidad de este ¿Entienden? El verdadero Del antecedente No me asegura La veracidad del consecuente Claro Conclusión Ya sabemos que no es qué No es suficiente Claro Probamos Entonces el otro Si R Tiene Tiene Cuatro lados Congruentes Entonces R Es rectángulo Ahí sí Ahí me gusta más Ahí cumple Ahí me gusta más, ¿no? Sí Ahora que yo ponga Verdadero acá Yo busco que la implicación Sea verdadera Esto igualmente Puede ser qué? Verdadero o falso No, seguro Verdadero o falso ¿Entendido? Bien Ahora ¿Qué tiene que pasar aquí? Como esto es verdadero Esto puede pasar Que sea verdadero o falso Entonces no hay ningún tipo De problemas ¿Entienden? Esto quiere decir Que entonces Tiene que ser Por lo menos Rectángulo Claro Que sea necesario No es suficiente ¿Se acuerdan, no? Bien Entonces Sigue siendo igual Verdadera la implicación ¿Me siguen o no? Eso es lo importante No se olviden de esto Que la implicación Sigue siendo verdadera Yo lo que tengo que asegurar Es que la implicación Sea verdadera Por lo tanto Si el consecuente es verdadero No hay ningún tipo De problemas aquí ¿Está bien? Sí o sí Es condición necesaria Más no puede ser ¿Entienden? Condición necesaria Solamente Bien ¿Suficiente? No ¿Listo? ¿De acuerdo? Lo que hay que buscar Básicamente Como yo les dije Primero que sea ¿Qué? Suficiente Después ya Generalmente Va a ser necesario Bien Seguimos ¿Sabri puede ser el otro? Salta, siento Sí Sal Migue, fíjate en el chat Que te mandé Por lo de la cámara A ver si lo podés modificar Dale Ahí me fijo No veo nada Pero bueno Ahora me fijo Mándame No, en el En el de Whatsapp Ah, listo A ver, pará Que voy a anclar A Sabri Y salgo Fue la primera vez Que me pasa esto Lo de la cámara Dale Bueno En este tenemos Si N Es par Y divisible Por 3 Entonces N Es divisible Por 6 ¿Sí? Nosotros tenemos Como verdadero Esta parte ¿No? Que N Es par Y divisible Por 3 ¿Esto me alcanza? ¿Es suficiente Para decir Que N Es divisible Por 6? Es necesario Para mí Que sea par Y que sea divisible Por 3 Es necesario Para que Sea divisible Por 6 Para mí ¿Va a ser suficiente? Al ser Al ser N par Va a ser divisible Por 2 Y si es divisible Por 2 Y por 3 Va a ser divisible Por 6 O sea que Es suficiente Para mí Sí Es suficiente Claro Ahí me parece Que se confunden Con el tema De dónde está Cuando es necesario Y cuando es suficiente Cuando el antecedente Es verdadero ¿Sí? Cuando lo tengo En el antecedente Ahí es suficiente Es necesario Cuando está En la segunda parte En el caso de abajo Cuando tengo A acá Acá me tengo Que preguntar Si esto Como dijo El profe recién Si ya Esto es suficiente Me tengo Que preguntar eso ¿Esto es suficiente Para decir Lo que viene Para decir Que lo que viene Es verdadero? Eso es lo que Me tengo que preguntar ¿Me alcanza Con saber Que N es par Y a la vez Es divisible por 3 Para afirmar Que es divisible Por 6? Como decía la compañera Si es par Es divisible por 2 Y si es divisible Por 2 Y por 3 Entonces Puedo decir Que es divisible Por 6 ¿No? Claro Sí, sí Sí, entonces Si yo considero Esto verdadero Es suficiente Para decir Que N Es divisible Por 6 ¿No? Hasta acá Tiene sentido ¿No? Sí, sí Podemos decir entonces Que A es suficiente Tenemos que probar También El otro caso Decirlo al revés Si N Es divisible Por 6 Entonces Puedo decir Que N Es par Y divisible Por 3 Y divisible Por 3 Sí 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 Se podría dar Un bicondicional Ahí ¿No? Para mí Sí Sí, sí Sí, solo Sí Porque para C Si es divisible Por C Es divisible Por 3 Y por 2 Sí, por supuesto Entonces También es Necesario Necesaria Y suficiente Necesaria Y suficiente En este caso Lo podemos escribir Como un bicondicional ¿Sí? Perdón Siempre que es Bicondicional O que se dé El sí, solo sí Siempre va a ser Necesaria Y suficiente Claro Si una vez que vos Comprobas Que es necesaria Y a la vez Suficiente Ahí podés decir Que se trata De un bicondicional Ok Y ya te digo El truquito ¿Cuál sería? Que los dos Digan lo mismo ¿Entienden? Digamos Como que no den Que digan lo mismo Sí o sí No sé Por ejemplo Si ABCD Si el polígono ABCD Tiene Los cuatro lados Congruentes Y los cuatro Ángulos Interiores Congruentes Entonces El cuadrilátero ABCD Es un cuadrado En realidad No sería un entonces ¿Qué sería? Sí, solo sí Un sí, solo sí ¿Entienden? Entonces La primer condición O la otra Va a ser necesaria ¿Y qué? Suficiente Suficiente ¿Entendido? Sí Bien Buenísimo Vamos con Lo otro lo dejamos Ya creo que el tema Ya está Ya está Entendido Vamos con Otra cuestión Dale A ver Yo necesitaría Un poquito Otra situación Similar Donde No sea necesaria Pará No sea necesaria